Hemos llegado hasta San Antonio de Jicamarca y conocimos la historia de una pareja de ancianos que en estos momentos están retirando todas sus pertenencias englodadas, producto del paso del huaico que azotó la zona de Valle, exactamente la avenida Miguel Grau. Aún el lodo está dentro de sus casas prefabricadas. Agapito López García es taxista y su esposa Eugenia Mayua es vendedora ambulante. Ellos el día del huaico no estaban en su casa. Sin embargo, pues todo esto, el agua ingresó, el lodo, las piedras, murieron sus animales y también perdieron sus enseres y pertenencias. Vamos a escuchar lo que manifestó el señor Agapito. Estas horas ya estaría bajando. Yo llegué a las 5 o 6 de la tarde, todo todavía estaba allá. Eso fue rápido. Nosotros salimos porque decía, qué cosa tanta bulla. Salimos y sonaba y qué cosa suena así. Y acá el agua vino así, se metió para adentro y allá no es el pasaje también. En fin, lo decía, metió adentro. Acá también. Bien, los vecinos en estos momentos están ayudando a sacar el lodo, las piedras que están dentro de su casa, pero les faltan palas. Ellos están solamente usando baldes. También en estos momentos los dos ancianos necesitan colchones porque están durmiendo en camiones de garga. No tienen dónde guarecer. Cualquier comunicación, usted se puede comunicar con el señor Agapito López García al 99 54 43 71 6. Repetimos, 99 54 4 3 7 16. Información para Exitosa Perú en Lima por los 95.5 de la FM Exitosa La Voz que integra el Perú. Chau! Chau!